Una aventura por África. Desde sus salvajes costas a sus desiertos extremos. Montañas imponentes y pantanos remotos. Un viaje desde un punto de vista diferente. Los dramas más emocionantes que nos puede ofrecer el continente. Para conocer mejor África y su fauna. Inmensa África. El Valle de Luangua. En el noreste del interior de Zambia encontramos un Valle de Extremos. Hogar de una de las mayores concentraciones de animales salvajes del mundo. A lo largo del año, el río es una fuente de vida para el valle. Y un imán que atrae a los animales a sus orillas. La estación lluviosa nutre el paisaje. La frondosidad de los árboles ofrece un respiro de frescor que alivia el ardiente calor del verano. Y también oculta a los depredadores que merodean por el valle. Pero hasta los depredadores merecen tomarse un día libre. Aunque eso significa instalarse en la sala de estar de un babuino. Los leopardos prefieren cazar al amparo de la oscuridad. Y este no piensa dejar su cama. Esta es la estación de la abundancia para todos los habitantes de Luangua. Y aunque pueda parecernos un paraíso interminable, los animales que viven aquí saben que todo será mucho más complicado dentro de unas semanas, cuando cambie la estación. En la parte sur del río Luangua van desapareciendo lentamente los últimos restos de la estación húmeda, transformando el valle. Para los hipopótamos macho dominantes, el comienzo de la estación seca significa una cosa. Reclama tu territorio o muere en el intento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A medida que este serpenteante río de 760 kilómetros continúa menguando, este enorme valle dejará a los hipopótamos una serie de lagos dispersos, por lo que serán muchos los aspirantes al territorio de los machos dominantes. Los rebaños de herbívoros que pastan al norte del río recorren a diario el trayecto que les permite encontrar agua suficiente para sobrevivir a esta dura estación. Los depredadores sólo necesitan apostarse cerca de la orilla del río y esperar a que lleguen las presas. Este es uno de los grupos de leones más grandes del valle y van a necesitar una buena comida cada pocos días para saciar su hambre. Las nueve hembras del grupo suelen pasar las horas centrales del día durmiendo, cuidando de los cachorros y haciendo vida social antes de salir de caza. Pero nunca dejan de vigilar a cualquier presa potencial. La carne de un ñu podría alimentar a todo el grupo, así que la hembra alfa toma la iniciativa. Mientras ella dirige la caza, las hembras adultas ocupan sus posiciones para la emboscada. El rebaño de Ñus está intranquilo, pero aún no ha identificado la amenaza. Una cría o un adulto rezagado serían una presa fácil. Ahora todo es cuestión de elegir el mejor momento. Pero el rebaño se aleja lo suficiente para que las leonas sientan que es inútil perseguirlos. Los leones se reagrupan en la orilla del río, tras haber perdido una gran oportunidad de alimentarse ellos y de alimentar a sus cachorros. Pero el día aún no ha terminado y el Luangua les proporciona una poco frecuente segunda oportunidad. Una vez más, las hembras se despliegan. Un jabalí facochero no basta para dar de comer a todo el grupo. Pero son tiempos difíciles y tendrán que apañárselas. Dos oportunidades perdidas el mismo día es una noticia muy mala para un grupo de leones hambrientos. Desperdiciar una energía preciosa en este despiadado juego de supervivencia puede resultar un desastre. El caudal del río continúa menguando, lo que obliga a los animales que viven en sus orillas a estar cada vez más cerca unos de otros. El calor insufla energía a los cocodrilos de sangre fría, que no están acostumbrados a tener tanta compañía. Son tiempos de precariedad y eso les obliga a vivir codo con codo, con demasiados hipopótamos. Las madres hipopótamo están dispuestas a proteger a sus crías a toda costa. Lo que les obliga a estar en estado de alerta permanente. Es más seguro mantener a las crías en la orilla. Para estos vecinos tan poco amistosos, la vida en común es complicada. Pero ninguno tiene intención de irse. Es preferible delimitar las fronteras y expulsar a quien intente traspasarlas. Estos cocodrilos hambrientos no fallarán el ataque si los hipopótamos bajan la guardia. Disponen de tiempo para esperar a que llegue la comida. A veces pueden pasar meses sin probar bocado. En Enfue, una región situada al sur de Luangua, el menguado río obliga a los hipopótamos a concentrarse en los pozos que se han formado. Los machos solitarios recorren kilómetros de su territorio en busca de pozos que aún contengan agua. Pero es una empresa arriesgada. Los machos del lugar defienden agresivamente sus dominios. Y un breve alarde de fuerza pone al aspirante en su sitio, en las afueras del pozo. El macho dominante no dudará en matar a las crías que no sean suyas. Por eso inspecciona constantemente su harén. Las tensiones afloran a medida que aumenta la concentración de animales. Los intrusos lucen las cicatrices de sus enfrentamientos con el macho dominante. Todos se someterán al macho alfa hasta que un retador más fuerte le despoje del cetro. A medida que las condiciones se deterioran, la batalla por ser el macho dominante se recrudece. La tupida alfombra de hierba tan apreciada por las manadas de herbívoros del Valle de Luangua está a punto de desaparecer. Algunos, como los elefantes, pueden recorrer hasta 80 kilómetros al día para llegar al menguante río Luangua. Esta manada, formada por más de 40 ejemplares, ha emprendido con sus crías el agotador viaje hasta el río. Deben hacer descansos con regularidad. Un macho joven con una pata rota recibe el apoyo de toda la manada, aunque eso ralentice su marcha. Cuando se cansa, se apoya en su trompa, que contiene más de 40.000 músculos. La manada tiene que mantenerse alerta. Porque este joven macho podría ser una presa fácil para un grupo de leones tan grande. Los elefantes han llegado al río, pero alcanzar el agua entraña cierta dificultad. Las madres guían a las crías por la escarpada orilla. Saben que hay depredadores cerca, así que no se entretienen. Cruzan al otro lado del valle, donde aún quedan algunos pastos verdes. Mientras la mayoría de los herbívoros se dedica a inspeccionar el suelo en busca de los últimos brotes verdes, los elefantes pueden comer lo que está fuera del alcance de la mayoría. Lo que ellos no comen es un festín para la tropa de babuinos amarillos que habita el lugar. Ellos también tienen crías que proteger y alimentar. El frescor del atardecer incita a buscar comida y a cicalarse. Cuando la tropa se pone en marcha, mamá se queda en medio para proteger a las crías de cualquier peligro. Pero esta vez es un babuino quien representa una amenaza para otra madre reciente. El babuino ha seguido a esta hembra de Antílope hasta su cría, nacida hace apenas unas horas. La cría es prácticamente invisible entre la maleza, pero él sabe que está allí. No es frecuente que tenga la oportunidad de comer carne, por eso no tiene intención de desaprovecharla. Y tampoco piensa rendirse de momento. La cría, demasiado joven para seguir a su madre muy lejos, nunca será más vulnerable. La madre permanece vigilante mientras aleja del peligro a su cría de apenas unas horas de edad. El babuino tendrá que contentarse con su dieta habitual de insectos y plantas. El valle de Luangua está a la mitad de sus seis meses de estación seca. En algunos lugares, el río, caudaloso hasta hace unos meses, se ha convertido en una serie de pozos que cada vez contienen menos agua. El lecho seco del río solo sirve ahora para hacer de frontera del territorio de dos leones hermanos. El territorio de esta alianza tiene una extensión de 250 kilómetros cuadrados y un viaje de patrulla a lo largo de la frontera puede llevarles varias semanas. Lo que deja a las hembras del grupo solas para defenderse ellas y a sus crías. Pero los leones han detectado su olor y se disponen a reunirse con el grupo. Los leones viajan durante más de dos días para alcanzarlas. El grupo sigue sin haber cazado nada y sus integrantes están empezando a debilitarse. Por ahora, los cachorros más grandes solo pueden saciar su hambre con las últimas gotas de la leche de sus madres. Los cachorros reciben a sus padres como si fueran héroes. La vida social reafirma los lazos entre los integrantes del grupo. Pero como ocurre con la mayoría de los machos de los grupos de leones, es mejor no poner a prueba su paciencia. Los depredadores aéreos ven la situación desde una perspectiva diferente. Grandes bandadas de tantalos africanos aterrizan en el lago buscando darse un festín. Se unen a los cocodrilos para acorralar a grandes cantidades de pequeños peces atrapados en este lago. Hay suficiente para todos. Cuando los peces escapan de las mandíbulas de los cocodrilos caen en otra trampa porque las aves trabajan en equipo para capturarlos. Nada de esto pasa desapercibido para una bandada de pelícanos que decide apuntarse a la fiesta. Sus enormes picos pueden tragarse muchos más peces que el resto de las aves que intentan hacerles sombra. y cuando se han llenado dejan poca cosa a los demás. Los marabúes intentan capturar cualquier pez que haya quedado en el agua aunque sea robándoselo unos a otros. cuando termina el banquete las aves abandonan el lago y regresan a sus zonas de descanso. A medida que las condiciones se van deteriorando los afluentes del río se van secando. Para las manadas de búfalos del valle de Luangua eso significa recorrer una gran distancia a diario en busca de agua. Durante la estación lluviosa cuando abunda la comida esta manada se une a otras pero ahora en la estación seca la manada se divide en grupos pequeños lo que los hace más vulnerables para los hermanos leones. Una presa de este tamaño podría salvarle la vida a su hambriento a su grupo o grupo. ¡Suscríbete! 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 El ataque es un serio aviso no solo para la manada de búfalos sino para todos los habitantes de Luangua de Luangua los depredadores nunca están muy lejos el río nunca es seguro pero la crisis saca a relucir el lado tierno de los cocodrilos este macho de gran tamaño está cortejando a las hembras que comparten el lago con él ellas le devuelven sus muestras de cariño rozándose suavemente contra él para persuadirle de que elija a una compañera el cocodrilo se aparea con muchas hembras pero como este es el cocodrilo más grande del lago todas las hembras compiten por sus atenciones los cocodrilos más pequeños no se atreven a competir con él pero hay otra cosa que ha llamado la atención de estos cocodrilos su agudo sentido del olfato ha captado el aroma de la muerte el grupo de leones ya saciado ha dejado el cuerpo del búfalo desprotegido una comida sustancial para los cocodrilos pero sólo si se la pueden arrebatar a los leones los cocodrilos se mueven con cautela y mientras los leones reposan su gran comilona los cocodrilos sólo tienen que enfrentarse a unos pocos buitres para aprovechar la carne que queda del búfalo los cocodrilos tienen que meterse dentro de su esqueleto el olor de la carroña atrae a más cocodrilos los buitres extreman la prudencia y se mantienen a distancia de sus mandíbulas la conmoción generada por el cadáver no ha pasado desapercibida pero llenos hasta reventar los leones se muestran lentos a la hora de defender su captura los cocodrilos no se fían de los leones y prefieren retirarse antes de enfrentarse a ellos esta leona no está dispuesta a compartir la parte del cadáver que le corresponde lo aleja de la orilla para desanimar a los cocodrilos pero el hambre es más fuerte que el miedo los dos depredadores han llegado a una tregua momentánea forzados por la desesperante sequía del valle de Luangua aunque la sequía puede beneficiar a los depredadores para los herbívoros la situación empieza a ser crítica la sequía pone a prueba los recursos de los elefantes que necesitan 65 litros de agua al día generación tras generación las matriarcas transmiten el secreto de cómo encontrar el agua oculta los elefantes tienen un sentido del olfato extraordinario y pueden detectarla a varios kilómetros de distancia aquí en el lecho seco del río emplean su agudo sentido del olfato para localizar las pocas bolsas de agua subterránea que quedan pero encontrar agua suficiente para saciar siquiera a un elefante sediento no es fácil la matriarca continúa excavando más pozos retirando la capa de barro húmedo para llegar al agua que hay debajo todas las madres de esta manada tienen el mismo objetivo saciar la sed de sus crías todas las gotas cuentan pero no son suficientes la manada continúa su viaje hacia el norte con la esperanza de que el río tenga más agua para los hipopótamos la vida en el momento cumbre de la estación seca es igual de desesperada apenas tienen suficiente agua para cubrir su sensible piel la naturaleza se cobra su peaje en el pozo y una vez más los cocodrilos son los grandes beneficiados el arduo viaje de los elefantes hasta el río tiene también un coste el joven elefante macho con la pata rota no ha sobrevivido a esta estación cruel han pasado varios días desde que descansó su magnífica cabeza en la arena por última vez y su cuerpo se ha convertido en un banquete para las hienas y sin embargo su manada no le ha abandonado por qué in en 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 y me en 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 y y Los lazos que unen a los elefantes duran toda la vida y no se rompen con facilidad. Este macho viejo que ha venido a llorar la muerte de un amigo sabe que pelear contra los carroñeros es una batalla perdida. Pero la madre del macho joven se lo toma como algo personal. Famosas por su tenacidad, las hienas siguen comiendo. Hasta que un grupo de cuerpos de tres toneladas carga contra ellas. La manada no puede detenerse más tiempo aquí. Tras un último adiós, abandonan sus restos y prosiguen su viaje hacia el río. Los buitres aprovechan la oportunidad y ahora que no tienen competidores, se abalanzan sobre los restos. Esta estación mortal ha sido generosa con ellos. El Luangua está más desolado que nunca. hasta el paisaje suspira por un poco de alivio. Que finalmente llega. El poder contenido de la naturaleza cae sobre el valle de Luangua desde cientos de kilómetros de distancia. Inundando el paisaje y empapando a los elefantes. El valle se bebe cada gota y cuando ya no puede tragar más, la abundancia se derrama por toda la superficie. La lluvia es tan torrencial que con cada gota que cae el río empieza a subir otra vez. En el valle de Luangua la estación lluviosa es tan implacable como la estación seca. Y cuando llega, parece que no va a tener fin. En cuestión de semanas transforma el hasta ahora desolado paisaje ofreciendo abundancia para todos los herbívoros. Los elefantes regresan jubilosos al río. Por primera vez en meses pueden beber hasta hartarse. Y no solo eso, las crías pueden disfrutar de su pasatiempo favorito. Los baños de barro. Estos baños alejan a los insectos de la piel de los elefantes y les ayudan a regular la temperatura corporal. Son especialmente útiles ahora que el calor del verano aumenta. Los afluentes que se habían secado se desbordan y alimentan y alimentan al río Luangua. La arteria vital del valle vuelve a fluir. Mientras continúa el diluvio, los picotenazas se dan un festín con las nubes de insectos que una vez más abundan a lo largo del río. Hay muchos peces, pero ahora están tan alejados unos de otros que las aves deben trabajar con más ahínco para capturarlos. Las grullas coronadas que emigraron al norte han regresado para reproducirse. La vida recupera su esplendor en el valle de Luangua. y la tropa de babuinos vive una explosión de natalidad. Los jóvenes no dejan de jugar. La tropa contrata a unas niñeras adolescentes mientras las madres salen en busca de comida. Vigilar a estos jóvenes traviesos no es una tarea fácil. Uno se escapa sin ser visto por su niñera. Pero un macho grande ha estado atento. mientras el resto de la tropa celebra la estación verde este gran macho está tramando algo. intenta raptarle a su madre para obligarla a volver a la época de celo. por suerte los desgarradores gritos de la cría la han salvado. El terreno empapado continúa inundándose y el río y el río Luangua cambia de forma constantemente. La pradera se convierte en pantano. el repollito del agua crece como una tupida alfombra sobre los lagos que se han formado. hasta los malhumorados hipopótamos están contentos. Disponen de espacio agua y comida. Puede que pervivan antiguos rencores entre ellos pero los machos no librarán sus batallas territoriales hasta la próxima estación seca. hasta los aspirantes al trono de los machos dominantes encuentran la paz en el valle. Los cocodrilos que se diseminan a lo largo de las orillas del río tendrán que esforzarse más por su comida. una de las leonas del valle ha pasado algunas semanas sola. Y hoy tiene una misión. presentar a su pareja de cachorros de cuatro semanas de edad al resto del grupo. Durante el primer mes de su vida la leona las ha mantenido ocultas incluso de su propia familia. Los cachorros reconocen la llamada de su madre. Estos jóvenes cazadores tienen mucho que aprender. La escalada se convertirá en algo más natural a medida que vayan creciendo. pero por ahora supone un reto para ellos. Tienen hambre y quieren mamar pero mamá está decidida a llevarlos al grupo. hoy tienen un obstáculo más que superar. Las aguas infestadas de cocodrilos del río Luangua. ahora que el caudal del río ha crecido tanto los cocodrilos pueden planear sus emboscadas sin ser vistos desde el fondo de sus aguas. La leona busca una ruta más fácil y menos traicionera. Mientras los cocodrilos sigan acechando la sabia madre no les hará cruzar ese tramo del río a sus preciosos cachorros. La abundancia de comida vuelve perezosos a los elefantes. Los días de penurias han pasado y el valle disfruta de la bonanza almacenando provisiones antes de que vuelvan los tiempos duros. Porque seguro que van a volver. El ciclo de las estaciones es el latido del valle de Luangua. es el antiguo e implacable ritmo que todos los animales que viven aquí deben seguir. El ritmo de la sequía y las inundaciones la escasez y la abundancia la muerte o la vida. La vida de laagon Gracias.